Hola, dentro del programa de entrevistas del panorama acuícola, hoy tenemos a Juan Lustuno, director de operaciones de Acuícola GEMSO, una granja de tilapia en el estado de Sonora, México, y vamos a hacerle las siguientes preguntas. Juan, ¿desde cuándo se encuentra Acuícola GEMSO operando y qué compone hoy Acuícola GEMSO? Nosotros estamos operando desde el 2013. ¿Y ahí empezaron, ahí empezó Acuícola GEMSO o inició en algún otro lugar dentro del estado de Sonora? Como Acuícola GEMSO empezamos ahí, empezamos en el lado de Novillo, pero anteriormente éramos una empresa que se llamaba Sanagro S.A.S.B., algunos se la dan de recordar, empezamos al oeste de Hermosillo. ¿En qué año fue eso? Fue en el 2003. Estuvimos operando alrededor de cuatro años jaulas y estanques al mismo tiempo hasta que nos dimos cuenta que era mejor todo el capital de trabajo que teníamos en estanquería, trasladarlo a las jaulas flotantes y solo nos quedamos con jaulas flotantes al final. La única diferencia a otras partes es que nosotros tenemos un ciclo de producción solo de nueve meses, no podemos producir o engordar todo el año. Entonces, a diferencia de otras granjas, nuestro sistema de producción es muy diferente. ¿Por qué no pueden engordar todo el año? Por las temperaturas. Las temperaturas no hay una factibilidad económica para poder producir entre diciembre y imo. ¿Qué temperatura es en el periodo de invierno? Baja hasta 18 grados. ¿Y ustedes necesitan 25? De 22 grados para arriba ya es factible, lo mejor es entre 24 y 28 grados. ¿Y cuántos meses la temperatura es abajo de ese rango de temperatura? Empezamos a contar desde el 15 de diciembre hasta finales de febrero, más o menos. ¿Y no se puede cultivar otra especie de agua dulce como bagre de canal o algo que aguante esa temperatura durante ese periodo de tiempo? Sí, de hecho tenemos ahorita producción de bagre de canal también, que aunque el bagre del canal, mucha gente dice que engorda en invierno, también es un gran paradigma, no engorda, es dinero tirado a la basura. Es un mito. Es un mito si tú quieres, cuando ya analizas los datos y tanto la tilapia y el bagre te comen en invierno, más no es eficiente, entonces engordar bagre en invierno es totalmente un mito y si quieres hacerlo no va a ser tan factible económicamente y técnicamente lo tienes que hacer con bastante cuidado. Un día sí, un día no, porque su digestibilidad depende de la temperatura. Entonces, si tú lo llenas dos días seguidos, al siguiente día se te amanece muerto, porque no digiere el alimento y él sigue comiendo. ¿Y cada jaula produce cuánto aproximadamente? Mira, pues... ¿Ya una vez que entra engorda a una jaula ya no se cambia el pescado hasta que se cosecha? Exacto. Nosotros tenemos tres etapas. Seguimos en maternidad, que son en capas, en capas ya dentro del lago, desde 0.3 gramos, las llevamos los animales a 1.8 gramos promedio, en alrededor entre 14 a 21 días. Después de ahí lo llevamos a prengordo, que en 30 días lo llevamos, el animal de 1.8 gramos lo llevamos a 18 gramos. Ahora, después de esa fase lo pasamos a engorda, pero antes de pasarlo lo vacunamos animal por animal. Ahorita ha sido uno de los éxitos de la producción que hemos tenido. Y después ya pasa a engorda en jaulas de 20 metros de diámetro por 6 de profundidad. Y esas jaulas de engorda de 20 metros de diámetro y 6 de profundidad, ¿cuánto producen al final? ¿Cuánto se espera cosechar ahí? Va a depender de la sobrevivencia de la jaula, pero más o menos puede ser entre 25 a 35 toneladas por jaula. ¿De qué tamaño los peces saldrían ahí? Es dependiendo del mercado al que vaya, pero más o menos estamos entre los 500 y 700 gramos promedio. ¿Y la sobrevivencia promedio? La sobrevivencia promedio, si yo lo veo de 0.3 gramos a talla comercial, más o menos el 60% sobrevivencia. Pero 0.3 gramos siembras en las japas, ¿no? Exacto. ¿De las japas cuánta sobrevivencia aproximadamente tienen? Nuestro target es llegar al tener el 90% de sobrevivencia. En las japas, ¿y ahí están cuántos días dices? Están entre 14 y 21 días. Ah, en las japas. ¿Y esperan qué? ¿Un 90% de sobrevivencia? Un 90% de sobrevivencia. ¿Y luego de ahí pasan ya a los jaros de engorda? De preengorda. De preengorda. ¿Son tres fases? ¿Ahí cuánto tiempo están? Ahí duran 30 días y necesitamos tener un 90% de sobrevivencia también en esa etapa. ¿Y luego ya pasan a las de engorda? A las de engorda. ¿Y ahí tienen cuánta sobrevivencia aproximada? Solo a las de engorda. Yo creo que ahí les separarían dos preguntas. ¿Con vacuna o sin vacuna? ¿Y la temporada en que fue engordado el pescado? Si fue, normalmente tenemos sobrevivencias ahí del más o menos 70-80%. ¿Sin vacuna? Sí, sin vacuna. ¿Solo en la engorda? Con vacuna. ¿Solo ya en el periodo de engorda? Exacto. ¿Y con vacuna? Con vacuna te puede dar el 95% en esa etapa, que es la etapa más cara, porque es donde ya el animal vale más, porque ya le metiste mucho más alimento. Claro. Pero, pero, si engordas en tiempo de... ¿En buen tiempo? ¿De buena temperatura? No, digo, al revés, de mala temperatura te puede... y sin vacuna. Ah, te puede dar... Puedes tener sobrevivencias ya acumuladas, del 20% nada más. Entonces... Ah, del 20% acumulado. Sí, acumulado. Y en este caso, bueno, con buena temperatura, sin vacuna, la sobrencia acumulada, ¿cuánto sería? ¿Sin vacuna? Sí. Sería más o menos alrededor, en este tiempo malo, yo creo que sería de un 60%, en la engorda solamente. No, no, acumulado. Ah, acumulado. Sí, sin vacuna. ¿En buen tiempo? Sería más o menos del 60%. ¿Y con vacuna, acumulado en buen tiempo? Podría estar entre... yo creo que puede subirlos al 80-85%. ¿Acumulado? Pero el dato más interesante, en engorda, que es el que los productores son los más nos interesa, es... puede llegar a ser entre el 90 y 95%. Y el factor de conversión alimenticia, ¿en el caso de una sobrevivencia del 60% se dispara? O sea, ¿se muere, se va muriendo o come y muere? Esa es una buena pregunta. Nosotros hemos detectado o hemos logrado tener buenos factores de conversión, aún con sobrevivencia muy baja. Porque nosotros vemos la alimentación en... o el factor de conversión en dos formas. Es porque tuviste buen factor porque te subrió el animal o porque tuviste buen management en tu forma de alimentar. Entonces hemos detectado tener baja sobrevivencia con buenos factores. ¿Buen factor cuánto es? Buen factor para jaulas flotantes es de 1.6 para abajo. Para abajo. Para abajo. Y entonces cuando la sobrevivencia es baja y se maneja bien, ¿se puede lograr ese factor? Se puede lograr. De 1.6. Y cuando es buena la sobrevivencia, ¿se mantiene ese factor también? No, todavía lo puedes bajar más. ¿Cuánto sería un buen factor ahí con una buena sobrevivencia de peces vacunados y buen tiempo de cultivo? En buen tiempo puede ser de 1.3. Nosotros hemos detectado que entre la sobrevivencia y el buen factor con un animal vacunado, el promedio que puedes estar ahorrando, eficientando en costos es de alrededor de entre 3.5 a 4 pesos por kilo. ¿Por qué hablas de animales vacunados y no vacunados? Si finalmente es mejor vacunarlos y la sobrevivencia es mejor, ¿por qué hay animales no vacunados? ¿Todavía se siembran animales que no se vacunan? No, digo, ahorita estamos en la etapa en la cuícola GEMSO de que el 100% de los animales sean vacunados. Ahorita yo te puedo decir, en un último reporte de KPIs que tuvimos en la empresa, tenemos el 67% de los animales vacunados. Pero para el mes de junio, julio, la granja va a estar vacunada al 100%. ¿Qué limita la vacunación? ¿Por qué es un proceso que me da la impresión que es un poco, que se ha implementado palatinamente, no? Digo, para un tipo de vacunas, específicamente para el estreptococos 1A, perdón, 1B, no hay ninguna limitación. O sea, realmente nosotros, porque el año pasado la probamos y descubrimos, tuvimos los resultados. Apenas el año pasado la probaron y descubrimos los resultados y este año la van a implementar. Y este año hemos estado... Y lo probaron una población nada más. Una población y ahorita hemos ido. Entonces, el reto para este año es, ya probamos con el estreptococos 1B, el reto para este año es el estreptococos 1A, que hemos estado colaborando con uno de los laboratorios transnacionales, hemos estado colaborando para las pruebas ante Senacica, para que ya nos liberen esa vacuna también y poder todavía aficientar más los resultados de la granja. Cuando tengan las dos vacunas, ¿tú este año crees tener las dos vacunas listas? Sí. Cuando tengan las dos vacunas, ¿qué sobrevivencia crees que vayas a poder obtener, incrementar a más de lo que hablabas del 70, 80 por ciento? Mira, para poner un poco en contexto y dar una respuesta que sea mejor comprendida, es cuando tú no vacunas a un animal contra nada, en épocas que te sube la temperatura arriba de 28 grados, entre 28 y 32 grados, puedes tener hasta el 30 por ciento de sobrevivencia general. Cuando tú vacunas y esos animales vas a engordarlos arriba de 28 grados, entre 28 y 32 grados, esa jaula tiene alrededor del 60 por ciento de sobrevivencia. Nosotros estamos apostando también por la vacuna del estreptococos 1A junto con la 1B, porque queremos incrementar en épocas malas de producción a entre el 90 y 95 por ciento, es el reto para este año. ¿Quién más vacuna en México? Vacuna Real Spring. He ido al estado de Chiapas y sé que más gente ha vacunado, pero no, a lo que me dicen no creo mucho. O sea, si fuera una práctica constante, ¿la sobrevivencia general subiría en todas las granjas del país? Sí, claro. ¿Tú consideras eso? Sí, sí. ¿Y por qué no lo hacen? No saben los productores que hay vacunas. Es caro el proceso de implementar la vacuna. Se hace de animal por animal, ¿no? ¿Es costoso implementar ese sistema? ¿O es complicado? ¿Es un reto tecnológico difícil de lograr? ¿O por qué crees que no se vacunen más animales en las granjas en México? La cuestión tecnológica no es cara porque hay alguien que lo hizo por nosotros, que son los laboratorios y ya tienen investigación. No, y la sobrevivencia que dices que se gana, pues debe pagar con creces cualquier costo que se tenga que implementar para hacer esa vacunación, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero si de entrada al productor le dicen, la vacuna te cuesta igual que como te cuesta el Alevín, pues el productor ya tiene un choque en su mente de que es muy costosa cuando no se van realmente a medir el resultado. Entonces, yo creo que hay un paradigma, hay un paradigma de costos en el productor, porque lo comparan con el costo del Alevín. Pero el costo del Alevín es irrelevante con el costo del alimento. Pero no tiene nada que ver el costo del Alevín con el costo de una vacuna. Bueno, y con el costo de alimento. Pero además una vacuna es una cosa y el Alevín es otra cosa. Ah, bueno, pues ese es el paradigma que tenemos que romper con los productores en general en México. Esa es una. Y que al final, pues todo es una cultura de cómo producir, hacer las cosas bien y cómo vas a analizar tus datos, ¿no? Que no sea de entrada de un choque. Pero el beneficio es tan alto que creo que si alguien vacuna y no analiza los datos, de todos va a tener mejor sobrevivencia. Ah, claro, pero el primer paso no lo dan. No pueden ver ese resultado si el primer paso no lo dan. Cuando están comparando la vacuna con el costo del Alevín, cuando el fin no es el costo del Alevín, el fin es el costo de tu alimento. Y al subir la sobrevivencia, forzosamente tiene que bajar el factor de conversión alimenticia. Esa es una. Entonces es otro ahorro ahí también, ¿no? Es el mayor ahorro, el costo del alimento. Número dos, las granjas van a tener mayor ingreso porque van a producir más. Sí, claro. Esa es una. Y número tres, su gasto de operación baja porque automáticamente te cuesta lo mismo la operación por producir con el 30% de sobrevivencia que con el 60% de sobrevivencia que con el 90% de sobrevivencia. Te va a costar exactamente la misma la operación. Es una vacuna, ¿esa es una vacuna que está mundialmente disponible? Sí. Está mundialmente disponible la 1B hasta ahora. La 1A ha sido todo un proceso con el gobierno para poderla meter. Ahorita estamos en ese proceso. Pero uno de los grandes retos, yo creo, retos para la vacuna es precisamente el trámite gubernamental. Recortarlo. Te pongo ejemplo. Ahorita apenas están liberando, por ejemplo, para una casa de vacunas. Apenas van a liberar la del 1B cuando ya ahorita nos está atacando otro. Entonces, si el proceso de liberación es de tres años o de dos años por liberar una vacuna, cuando la liberen ya va a haber otra. Entonces, nunca vamos a estar a la par con las enfermedades. ¿Tú crees que ahí en la agencia de gobierno encargada de aprobar o de llevar los trámites para aprobar el uso de la vacuna, la agencia de gobierno encargada de fomentar el cultivo de tilapia, ¿tú crees que ahí ellos sepan la magnitud del beneficio que haría la producción vacunada a los peces? ¿Tú crees que sepan eso ellos? Pues yo de viva a vos se los he dicho, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahí es... Pero lo tendrán así, así como lo estás contando ahorita, o sea, sube la sobrevivencia del 30, 40% a 60%, estamos hablando del doble. No, con los hechos se lo ha presentado, pero pues al final el que le duele el bolsillo es el productor, no... No, pero el incremento, digo, al final si la producción se eleva, el productor se beneficia, pues todos salimos ganando aquí y además que es parte de su trabajo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ellos lo tienen que entender así, tienen... Pero no, ¿tú crees que no lo tienen bien entendido así? Que no lo tienen tan concebido así, o sea, como para decir, caray, vamos a trabajar en esto para que todo el mundo tenga esa vacuna. Pues yo quisiera pensar que sí, yo quisiera pensar que sí, pero la verdad sí hemos visto mucha falta de voluntad, esa es la realidad. Y los productores, hay, digamos que desconocimiento de ellos, de estas vacunas, del uso de las vacunas, o sea, en la generalidad, ¿por qué tampoco el productor propone y discute esto con las autoridades encargadas de...? Yo pienso que hay mucho desconocimiento del tema, ¿no? Hay mucho desconocimiento del tema porque no hay nadie quien los, quien se los esté diciendo. Entonces, en lo que respecta a Cuícola, que hemos, nos ha tocado estar en congresos, decirles los resultados, pero al final no es el grueso de los productores. La otra también que les tocara, si fueran a los mismos laboratorios, promover su vacuna, pero pues también, si no hay tanta compra, entonces no le invierten tanto en promover su vacuna porque tienen muchas industrias, tienen la industria humana, la... Sí, de pronto, ojo cultura no es lo más importante para ellos, ¿no? Exacto. Pero para nosotros sí. Ah, claro. Entonces, nosotros como productores, pues debemos tampoco de poner nuestra parte y tratar de incitar a esas industrias, a esas empresas, a que desarrollen más productos para el beneficio del agua. Sí, y créeme que estamos muy en contacto con ellos, pero al final ellos también tienen que ver un mercado que lo esté comprando. Actualmente, Cuícola Gemso preside el Consejo Empresarial de la Tilapia Mexicana y desde ahí hemos estado impulsando el uso de las vacunas y hemos promovido antes en ASICA la importancia de las vacunas. Inclusive, uno de los laboratorios principales a nivel mundial de acuacultura en vacunas está dentro del Consejo, está por meterse a otro laboratorio, porque realmente ahorita estamos en un punto donde es algo muy importante. Para mí, en los retos de la producción, la sanidad del animal es lo más importante que hay ahorita. Al final, tienen cerca de 15 años operando, ¿verdad? Exacto. ¿Cuántas toneladas ha producido entre Sanagro y Acuícola Gemso en 15 años? Qué buena pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Qué calculas? Yo creo que más de 25 mil toneladas hemos producido. ¿Y qué mercados, o sea, cuáles son los productos más importantes que han desarrollado en este lapso tiempo y a qué mercados es a los donde han penetrado más? Mira, nosotros, por nuestra ubicación, nuestro mercado natural, pues estamos a dos horas y media de la frontera con Estados Unidos y estamos a 12 horas del mercado de California, que es de los más grandes en Estados Unidos. O sea, el mercado natural, obviamente, pues es Estados Unidos. Te pongo un ejemplo. Para ir nosotros al México-DF, que es donde más se consume, recibe o se consume tilapia en México, tardamos entre 24 a 36 horas y el mercado de California tardamos 12 horas. Entonces, la mitad y con mayor paga en el producto. Entonces, hemos desarrollado bastante mercado en los Estados Unidos, pero también estamos conscientes de que el mercado de México vale mucho, porque tan es así que se importa bastante tilapia asiática. Entonces, en los últimos años hemos tratado de dar un giro al negocio, estar vendiendo 50% en Estados Unidos y 50% en mercado mexicano, desplazando tilapia asiática. ¿Cómo lo hemos hecho? Apostándole a la calidad más que a bajar precios. Y la gente lo ha ido detectando, eso es uno. Y en el mercado de fresco, hemos estado también avanzando. Ahorita, gran parte de la producción en fresco ya no llega de presas, ahora ya llega de granjas. Y si me preguntas por nuestro producto mejor desarrollado, que nadie lo hace o poca gente lo hace, el producto que yo veo que mejor hemos desarrollado es el producto de tilapia entera natural en Estados Unidos. Pero ahorita decías que el mercado de Estados Unidos, que es más cerca de la granja, tiene y paga mejor, tiene mejores precios, ¿no? Y de un momento dado, ¿para qué busca el mercado mexicano si el mercado americano paga más? ¿O es una estrategia de dividir mercados para no depender de un solo mercado? ¿O cuál sería la idea de hacer eso? La idea principal es, en Estados Unidos está muy desarrollado el mercado del filete fresco. Pero como está muy desarrollado, también hay muchos actores que están en el mismo mercado que nosotros. Entonces, nosotros en Estados Unidos nos hemos especializado para distinguirnos de los demás en el producto entero. Esa es la gran fortaleza que podemos. Y hemos desarrollado el producto de tilapia natural entera en Estados Unidos, que se vende con todo y víscero, con nuestra cercanía. Lo podemos mandar con todo y víscero de manera natural. ¿Y va a un mercado especial ese? Va a un mercado especial que hasta ahorita está, no puedo decir que es saturado, pero está en vías de irlo haciendo más grande. ¿Es un mercado latinoamericano, es un mercado chino? Es un mercado asiático principalmente y latino, pero principalmente hasta ahorita es asiático, que las comunidades asiáticas en Estados Unidos son bastante grandes y con buen poder adquisitivo. ¿Y se puede vender toda la producción ahí? No, no se puede vender toda la producción ahí. Nosotros nos salimos prácticamente del mercado de filete fresco para no estar en la guerra de precios ahí con los demás actores e irnos por un mercado... ¿Exclusivo? Pues exclusivo. O un nicho, digamos, que no están los demás. Un nicho de mercado que hemos ido desarrollando que no están los demás y que tengamos una cierta exclusividad por la cercanía con Estados Unidos. Sí, que la competencia es esa, ¿no? Exacto, hemos aprovechado la... El valor es la cercanía, la frescura, va con vísceras, va entera y va poca gente, pocas empresas van a poder tener ese mercado. Así es, porque para que el competidor lo pueda hacer, tiene que llegar con el producto por avión. Sí, ya no compite, ¿no? Ya no compite porque ellos al mandar filete por avión todavía son más competitivos porque mandan 3 kilos de pescado entero en uno. Aquí tienen que mandar el kilo exacto, entonces ya les va a costar más cara la logística que el mismo producto. Y entonces abrir el mercado de México para también desplazar ahí. Desplazar producto, seguir con el producto entero. ¿Y ahí qué tal? Mercado Mexicano. Mercado Mexicano ha estado respondiendo bastante bien en tiendas de autoservicio. Hemos desarrollado una marca bastante interesante que ahorita ya... ¿Cómo se llama la marca? No, como Aquicola Hemson. Como Aquicola Hemson en México la hemos desarrollado como Aquicola Hemson. ¿Así se vende en el supermercado? Así se vende. ¿Y la API Aquicola Hemson? Tiene el sello de nosotros. ¿En qué supermercado? Y dice arriba, dice Mojarra Mexicana. Y con nuestros sellos de certificación. En Walmart y Soriana la... ¿Y los sellos de certificación de qué... ¿Con quién se certificó? Estamos con BAP y con ASC. ¿Con esas dos certificaciones? ¿Es necesario tener esas certificaciones para crear esa reputación de esa marca? ¿O con una es suficiente? ¿O hay que tener más? ¿O hay que tú que has notado en el mercado? ¿La gente reconoce eso? La mayoría de la gente no sabe qué quiere decir BAP y SSC. S-A-S-C. A-S-C. Pues eso es una buena pregunta. Si podrías decirlo, para quien no lo sabe, lo puede saber ahora. Pues BAP es una certificación que es Best Acoculture Practices. Esta certificación está en cuatro esquemas. Desde que nace el animal, puedes certificarte de las crías, puedes certificar la engorda, puedes certificar la planta de proceso y puedes certificar el alimento con el que haces. Entonces, tú con eso puedes asegurar que tu animal es completamente seguro para el que lo va a consumir y que se está produciendo de una manera sustentable en todos sus sentidos. En el sentido de bienestar animal, en el sentido de un bien para la comunidad y para los colaboradores, en el sentido de inocuidad para la gente que lo come y en el sentido ambiental. Entonces, eso nos da a nosotros, dentro de nuestros procesos y de lo que le ofrecemos al cliente, que nosotros no digamos que es bueno el producto. Un tercero viene y nos valida que es bueno el producto. Ahora, si creo que es necesario... A-S-C, ¿qué quiere decir? A-S-C es Aquaculture Stewardship Council. Es otra certificación. Bueno, si un productor nos ve, yo le recomendaría más BAP porque BAP está homologada con GFSI, que GFSI es un reconocimiento para cualquier alimento, cualquiera que venda alimento. ¿Qué quiere decir? GFSI, ahorita no me acuerdo, pero es Global Safety Food, no recuerdo exactamente, pero es una certificación, no nomás está para productos de pescado semillas, pero es para todos los alimentos. Entonces, tiendas de autoservicio, las más grandes del mundo, te las va a reconocer. Y BAP, la diferencia de A-S-C, se ha preocupado por ir buscando cosas que le dé plus al productor que quiere tener su marca. Al final, el autoservicio valora la certificación hasta cierto punto, ¿no? Sí. La certificación no es que la gente te vaya a pagar más o el autoservicio te va a pagar más, pero te permite que vendas, que les vendas. Si tú llegas sin eso, no te va a permitir que les vendas. Esa es la gran diferencia. O sea, mucha gente cree que con la certificación ya por eso tienen derecho a corbar más, ¿no? Con eso puedes entrar a mercados que antes no podías entrar. ¿Y la tilapia que viene de China tiene esa certificación? Porque esa sí se vende ahí también. Mira, es un juego mediático eso. Entonces, nosotros como productores mexicanos nos estamos preocupados, o ocupados, mejor dicho, en tener nuestras cuatro certificaciones. ¿Qué hace la tilapia asiática? Por lo general, certifican solamente la planta de proceso, pero el origen de cómo, dónde nació esa tilapia, con qué se alimentó y cómo se engordó, pues no está certificado. Y solo el último eslabón está certificado. Entonces, pero como tiene el último eslabón, pero eso ya le ponen el sello, y es un juego mediático que la gente ve el sello y cree que también se está certificado. Entonces, ¿para qué? Entonces, hay una historia atrás de cada certificación. Ah, claro, sí. Que la gente no sabe realmente, ¿no? Yo nunca he visto una tilapia, un filete de tilapia chino o una tilapia entera china con un sello de certificación en las tiendas de autoservicio. Sí lo tiene porque es una exigencia que le pide la tienda de autoservicio, pero solo lo tienen en su último eslabón, que es la planta de proceso. Es lo único. Después de estos cinco años en que Acuícola Gemsol tomó las riendas de la acuícola, la producción acuícola, y desarrolló los mercados y implementó las vacunas y los procesos que ahora tienen, ¿tú crees que de aquí en adelante es cuando van a empezar a ver resultados ya más interesantes? Exacto, sí. Yo veo a Acuícola Gemsol los primeros cinco años preocupado en plantearse sus procesos, sus procesos operativos, su encontrar lo mejor para cómo producir un modelo de producción. A partir de lo que va el año pasado, ahorita nos hemos preocupado por establecer metodologías de estrategias que nos lleven a ser una empresa de nivel corporativo y de nivel con mejores prácticas como empresa y como corporación. Y yo creo que ahorita, a partir de hoy en adelante, es el parte agua de Acuícola Gemsol. Siendo la empresa más chica y más joven dentro del corporativo, a nivel nacional como acuícola de tilapia, productora de tilapia, ¿qué tamaño es? En producción, somos la segunda empresa en producción. Es una empresa en producción de tilapia en México, en México, por medio de acuacultura. Pero somos la empresa más grande de inversión mexicana. Como mexicanos, somos la empresa más grande como mexicanos. La inversión más grande de... La inversión mexicana más grande en acuacultura de tilapia, puesto que Regal Spring, que es la empresa más grande, es una inversión... Transnacional. Pero si ves como productores mexicanos, somos los más grandes. Y en ese contexto de ser los productores mexicanos más grandes, ¿qué se requiere en México para crear un marco propicio para la inversión de tilapia en acuacultura? Ustedes que han pasado todo ese proceso en 15 años, de los cuales contemplan que puede ya empezar a ser un buen negocio después de 15 años de inversión y de crecimiento. ¿Cómo puede ser más fácil? Para que la inversión... Va a ser difícil encontrar empresas o corporativos que inviertan en 15 años para empezar a tener utilidades o una perspectiva de negocio, ¿no? ¿Qué puede hacer el México como gobierno, como sociedad, como gremio acuícola, para que la inversión sea más fácil, más rápida y se den resultados más a corto plazo? Yo pienso que... La experiencia que ustedes tienen, ¿cuál sería el punto? Si me preguntas a mí, yo creo que como si yo fuera al gobierno, lo que hago es agarrar modelos de negocios que ya estén funcionando, como en este caso puede ser acuícola, gemso, y el gobierno pueda traer inversiones y nosotros entrar en alguna estrategia de cómo sí se puede hacer y una empresa que ya venga con un pensamiento corporativo o que quiera invertir en México, pues en su modelo de negocio no se le va a enseñar nada, pero en la cuestión técnica yo creo que habemos actores aquí que les podemos ayudar para hacer eso. Entonces yo creo que el gobierno debe hacer un match con los que ya estamos haciendo las cosas de una forma mejor, no digo que perfecto, pero sí que vamos hacia todos los días a buscar la perfección y yo creo que facilitaría mucho la inversión para que alguien quisiera invertir. ¿Qué es lo que más le cuesta al productor mexicano para crecer? Digamos que empieza con unos cuantos estanques o unas cuantas jaulas y de ahí tiene que emprender un camino hacia un crecimiento y a convertir eso en un negocio positivo para él y su familia. ¿Qué es lo que más, los principales obstáculos que encuentran? Tradicionalmente el que ha invertido en tilapia o los proyectos que han empezado de tilapia en México han sido porque tienen un amigo, tienen un compadre, tienen alguien que les va a dar un apoyo de gobierno. Entonces le apuestan a que con el apoyo de gobierno van a hacer todo. Y lo quieren tratar como si fuera ganadería, entonces quieren tener los animales ahí y que crezcan solos y ir a la semana a venderlos y que están recibiendo el dinero. Pero este negocio es bastante celoso en el sentido que necesita el tiempo de la persona y que esté dedicada a la persona. Y los apoyos realmente son una aspirina. O sea, está bien que los den, pero son una aspirina. No es el todo de iniciar un proyecto. Va más allá de eso. Entonces la gente que entra tiene que entrar con otra visión y otra cultura de negocios. Yo creo que con eso podría ser mejor esta industria. Pero un pequeño productor rural que recibe un apoyo de los que tú mencionas y pone dos o tres tinas y empieza a vender ahí regionalmente. ¿Es posible sobrevivir así? Claro. Yo digo que si el productor o el posible productor ya tiene bien visto dónde va a vender su producto y él sabe que tiene que producir tanto porque ese producto se puede vender ahí, no hay ningún problema. El problema de esta industria es que no puede ser mediano. ¿Tienes que ser grande o tienes que ser chico? Porque el chico lo vendes todo ahí y el grande te permite entrar a mercados constantes y seguros. Y el mediano pues tiene el problema que no puede venderlo todo en su granja, pero tampoco puede entrar a mercados constantes o seguros porque no tiene la producción. Entonces es el que normalmente es el que le va más mal al que está en medio. ¿El mediano es el que produce cuánto? Pues alrededor de entre arriba de... Pues aquí en México es el productor que produce de arriba de 100 toneladas. ¿Al año? Al año. Chico es que produce menos de 100, o sea 50, 30, una cosa así. Exacto. Y grande es el que produce... Sí, de arriba de... Bueno, no 100, 200 toneladas, arriba de 200 toneladas. Unas 500 toneladas. Exacto. O 500 toneladas ya puedes ir a un autoservicio. Exacto. Y tratar de entrar ahí ya tienes un stand-up. Pues, pero no, porque el autoservicio te va a pedir más que esa producción. Entonces, está en medio. Entonces, no tiene tanto para venderle a los distribuidores grandes y no tiene tanto, no tiene tan poquito como para menudearla ahí. O hay unos que le apuestan a vender todo en cuaresma, pero no van a vender toda esa producción en cuaresma. Entonces, una política de gobierno para esos apoyos que dan en el caso de la tilapia podría ser hacer apoyos específicos para pequeños productores que van a empezar o están ahí, para medianos productores, aquellos que ya tienen una producción de 100 toneladas o están ya llegando a las 100 toneladas y apoyarlos. Las necesidades son diferentes en cada nivel, ¿no? Sí, pero también tiene que depender de lo que el gobierno quiera, ¿no? Y que vea que necesite en lo macro. Si, por ejemplo, el gobierno le está apostando a la autosuficiencia alimentaria y que todo salga del mismo país, pues tiene que basar sus apoyos en base a sus objetivos principales que es lo que se plantearon en un principio. ¿Cuáles serían, entonces, el camino a esos apoyos para esa autosuficiencia alimentaria? ¿A dónde tendrían que ir? Se tendría que ir a las empresas que ya están produciendo eficientemente y que realmente pueden combatir, pueden combatir... Consolidar a los medianos, por ejemplo. Consolidar a los medianos, exactamente, hacerlos más grandes. Pero realmente una de las cosas malas que ha pasado es que le dan siempre a los nuevos o... o los que van empezando, que esos apoyos quedan tirados a los meses y entonces ni desarrollas productores y ni alcanzan a vender para que la gente se alimente. Por eso, tendría que haber apoyos para autoconsumo y productores que inician, apoyos para consolidar empresas medianas que puedan alcanzar una escala de producción mayor y que puedan asegurar un crecimiento, desplazar el producto o entrar a otros mercados y así a lo mejor una combinación, ¿no? Sí, una combinación, pero los porcentajes obviamente pues tienen que ir enfocados a lo más importante que sea en ese momento para el gobierno. Pero aquí... O sea, la autosuficiencia alimentaria no la vamos a lograr con apoyos pequeños a productores pequeños. No. Lo vamos a lograr con apoyos grandes, apoyos a empresas medianas y grandes. Exacto. Esa es la respuesta. Exacto. Porque esos productores son los que realmente van a producir una escala para alimentar a la gente con una proteína relativamente barata porque la tilapia, el costo de la tilapia si tú lo comparas con lo que te cuesta un kilo de res o un kilo de puerco o un kilo de pollo es muy competitiva la tilapia. Pero aparte es una proteína muy saludable a comparación de los demás. Entonces, si el gobierno actual está apostando a la autosuficiencia alimentaria tiene que apostarle a los productores medianos y a los grandes. Entonces, los productores pequeños para que los apoyos a los productores pequeños también sean fructíferos ¿qué habría que hacer ahí desde tu punto de vista? Yo creo que deberíamos de trabajar en un esquema de consolidar la producción de ellos. ¿Qué es lo que pasó en el 2018? Te lo pongo de ejemplo. En el 2018 hubo muchos productores pequeños y productores medianos que estuvieron vendiendo todo el año su producto que eso hizo que bajara bastante el precio de la tilapia. Todo el mundo le echaba la culpa a la tilapia asiática pero no. Estaban vendiendo son dos mercados diferentes. La mercada asiática compite contra el congelado pero la tilapia fresca compite contra la fresca. Entonces al haber mucha oferta de producto automáticamente entre los mismos productores se bajaron el precio y los únicos que pudimos vender a un precio diferente son los que estamos segmentando nuestras ventas en otros mercados. Entonces ¿qué sería bien? Es juntar la producción esa de los productores chicos y en esa época donde no se puede vender bien el producto en México en fresco juntarlo para que venderlo en tiendas de autoservicio de alguna forma de alguna manera si el gobierno destina muchos apoyos a pequeños productores lo que va a ocasionar es que esos pequeños productores van a ir al mismo mercado y ellos mismos van a resultar afectados van a afectar a los que ya están que han sobrevivido de otros años que se les ha apoyado y estos nuevos van a también a sufrir una sobreoferta porque todos van al mismo mercado de alguna manera esos apoyos van a afectar a esos productores no van a tener el fin que se busca y en todo caso tendría el gobierno que desarrollar una estrategia como la que tú dices de apoyo a la comercialización de esos pequeños productores que sería agruparlos hacer marcas regionales o agruparlos de alguna manera para que en conjunto pudieran tener acceso a mejores mercados eso es lo que estamos platicando entonces esos apoyos y una estrategia de mercado no van a ir más que a bajar los precios y quienes van a salir más perjudicados son los propios pequeños productores al final de cuentas así es y esos recursos que se apliquen para el apoyo de esos productores pues no van a tener pero eso se sabe y se conoce cuando tienes tiempo en la industria en el mercado y conocimiento si no lo tienes es difícil que lo veas desde fuera rápidamente y puede ser que tarde una reacción del gobierno en ese sentido ¿sí? y sería una lástima porque los mayores afectados van a ser los propios productores a los que se quiere apoyar hay una estrategia buena que podría ser los actores del gobierno es ok le damos apoyos a los pequeños productores pero va acompañados de proyectos estratégicos para que agrupen su producción y acceden a mejor centros de acopio de proceso desarrollo de marcas colectivas regionales ayuda que entren con cierto volumen ya a un mercado establecido en tiendas de autoservicios supermercados o mercados de abasto etcétera exacto pero pero acompañados de gente que ya tenga experiencia en el procesamiento y en la comercialización sería la mejor hacer un equipo entre gobierno productores actores que ya estén en el negocio y los mismos comercializadores en México y en Estados Unidos México tiene un déficit de importación de filetes de tilapia que nadie sabe cuántos al fin de cuentas se importan digo los números oficiales dicen un dato los comercializadores importados dicen otro dato pero las importaciones de filetes de tilapia de China que rondarán las 100 mil toneladas o las 150 mil toneladas a lo mejor ya estamos hablando de un rango de 50 mil toneladas de diferencia que es mucho y la tilapia entera que también se importa de China eviscerada pues también que estamos hablando de otras 50 mil toneladas o 30 mil toneladas a lo mejor son 200 mil toneladas o a lo mejor son 150 mil toneladas por ahí estará el número ¿no? ese déficit porque ese producto se compra con el consumo mexicano ¿no? el bolsillo de los mexicanos pagamos esos productos en los tiendas de autoservicio en los supermercados en los mercados de abasto y ese dinero va a dar al final de cuentas al importador o al comprador que va a China y deja ese dinero allá para traerse esos filetes aquí y entonces ese dinero va y beneficia a productores chinos en el campo de China y los productores de aquí se quedan sin esos recursos ¿no? ¿cómo puede México compensar ese déficit? ¿qué estrategia tendría que seguir el país el sector en conjunto para incrementar la producción y compensar ese déficit en importación? porque si el déficit en la importación de productos pesqueros y acuícolas de México fueran especies que no se pueden cultivar en México como salmón como no sé algunas especies de peces que no habitan las aguas o los climas naturales en México pues sería comprensible pero si el déficit en la cadena en la importación de pescados y mariscos son de especies que se pueden cultivar en México pues es algo que quiere decir que algo no estamos haciendo bien ¿no? Sí, exacto nosotros como consejo como CEDMEX pensamos que son alrededor de tres o equivalente a trescientas mil toneladas de producto vivo lo que se está importando México no produce ni cien mil toneladas de tilapia o sea estamos tres a uno más o menos o sea el consumo la demanda de tilapia por el consumo mexicano rebasa la producción de México y entonces los compradores y los distribuidores se van a comprar afuera del país exacto entonces yo veo y ese dinero se va de México yo veo tres estrategias que se pueden hacer número uno tenemos que ir segmentando donde queremos ir porque ahorita estamos hablando de filete pero yo empezaría por lo básico como primero empiezo como productor mexicano contrarrestando la tilapia entera que es lo más fácil y lo más reditable para el productor primero empiezo sacando la tilapia china produciendo la tilapia china pero vender la tilapia china con producto fresco nunca la vamos a desplazar porque son dos mercados diferentes entonces el productor tiene que comprender que tiene que vender lo mismo que la tilapia china un producto congelado ya le tiene que meter la estrategia de calidad lo que tenga que hacer pero no hay plantas para hacer para procesar ese producto y para distribuirlo exacto entonces el hacer eso conlleva otras cosas que son plantas de procesos certificaciones procesos eficientes para hacer el producto entero y ser competitivos ante la tilapia china después ya me metería al tema de fileteo que es donde tienes mucho más variables y muchas más cosas pero primero yo me metería paso a paso no puedes no puedes llegar a a la Z sin haber pasado por la B primero entonces hacer el producto entero sustituir la tilapia china yo empezaría por el y el precio el precio que va a pagar el comprador de ese producto entero va a cubrir los costos de producción del proceso congelado y el transporte y la distribución si lo va a pagar porque yo escucho que son precios muy bajos y si fresco lo venden y no cubren bien los costos imagínate añadiendole todo ese proceso y esos valores agregados que en este caso serían costos agregados habría que analizarlo porque yo ahorita la tilapia entera mexicana congelada ya tiene un valor mayor a la tilapia asiática o sea nosotros quien le da eso quien le está dando ese valor mayor pues productores como nosotros que estamos trabajando en eso nosotros siempre decimos nosotros vendemos calidad antes que una marca entonces lo importante para nosotros que el que compra la tilapia al verla sepa que es tilapia o mojarra mexicana antes de ver la marca que diga que es mexicana con el solo hecho de verla tiene que identificar que es mexicana y se nota si tú vas a una tienda de autoservicio se nota y el público que va a la tienda de autoservicio paga más por ese producto está dispuesto a pagar más por ese producto está dispuesto a pagar más por el hecho de ser mexicana y no es por el hecho de ser mexicana porque está fresco porque tiene mejor valor porque tiene una mejor presentación y al momento descongelarla se ve como fresca cuando tú descongelas una tilapia asiática no se ve como fresca la tilapia mexicana y tiene mejor mejor apariencia esa es una el número dos nosotros los productores mexicanos estamos de acuerdo que sigan importando la tilapia asiática digo no pasa nada pero si tiene que cumplir con las leyes lo único que pedimos es que las que las normas o las leyes vigentes hacerlas cumplir porque ahorita no se cumplen ¿a qué te refieres con hacer cumplir qué leyes? para empezar ahorita la tilapia tiene ciertos cuotas o cupos por temporada entonces pero no hay ahorita una secretaría o un organismo del gobierno que esté vigilando exactamente que las cuotas se cumplan esa es una número dos nosotros como productores queremos que a la tilapia le cobren un impuesto un impuesto específico no ad valorem ¿qué quiere decir esto? se le imponga un impuesto específico específico ¿qué quiere decir? que no se va a cobrar un impuesto por el costo del producto se va a cobrar un impuesto por kilo específico o sea aunque la tilapia te haya costado un peso o diez pesos el kilo cuesta tanto entrar de esa forma no hay forma de que hagan trampa en cambiar una factura con un valor más bajo para tratar de importarlo entonces queremos que se cobre por kilo importado para aclarar el punto parece que le importan con un precio diferente para que el impuesto está ligado al precio si el precio es menor a un porcentaje al precio entonces si el precio es menor el impuesto es menor dentro del consejo estamos buscando que el impuesto sea específico para la tilapia y que conlleva esto conlleva que no se pueda hacer trampa que el comercializador y el importador no hace trampa para la hora de introducir el producto aquí en México y también lo que estamos peleando dentro de ese impuesto es que una cuota se vaya a un fondo para poder apoyar desde ahí a los productores mexicanos para que el productor mexicano desde ese fondo pueda hacer más cosas y a medida de que el productor mexicano pueda hacer más cosas estratégicas vamos a poder ir desplazando a la tilapia asiática hasta que se quede un pequeño porcentaje solo de la tilapia asiática Felipe Calderón y esa ley enunciaba que se iba a crear un fondo promar que se creó finalmente 10 años después pero está inactivo y en ese fondo promar se iba ahí dice en esa ley nunca se hizo las reglas de operación de esa ley pero esa ley ahí dice que en las importaciones de tilapia se va a cargar el 20% de impuesto por kilo y que ese 20% de impuesto se va a ir directamente a ese fondo para promover y hacer crecer la producción en México desde el año 2007 estamos hablando de 11 años 12 años este está desplasmado ahí justo lo que tú estás diciendo que sería cosa de retomarlo a lo mejor y tratar de estructurar la parte normativa de esa ley para llevarlo a cabo pero es algo que ya teníamos en todo caso no pues es un muy buen dato de algo que ya teníamos pero aquí al final donde termina todo es no nomás de parte del productor el productor lo podemos revivir pero si dentro del gobierno no hay la voluntad como generalmente nos topamos con pared dentro de ellos ojalá que ahora sea la excepción y que exista una voluntad de poder llevar todo lo que has contado aquí a lo que se enfrenta ustedes con su historia de 15 años para llegar a un punto en el que pueden ver ya un negocio fructífero todo el desarrollo que tuvieron que hacer por ustedes mismos como empresa mexicana y lo que comentas de los apoyos que se van a pequeños productores para producir tilapia que va al mismo mercado y que entre ellos mismos compiten y ellos mismos son los que salen más perjudicados y el tema del déficit de la balanza de importaciones que importamos más de cerca de 300 mil toneladas de producto entero de tilapia entera de China ya sea en filetes congelados o en tilapia congelada eso va a ser muy difícil que se resuelva o que tenga un buen desarrollo en México mientras la cuestión de la tilapia dependa de una estructura de un apoyo más en la estructura de conapesca sea un programa más de un apoyo generalizado a la acuacultura ¿no? si no si no hay un tema específico a la tilapia un programa específico a la tilapia que resuelva todos estos problemas porque no hemos mencionado que la tilapia además es considerada por Semarnat una especie exótica y es considerada por conapesca una especie que hay que fomentar su cultivo hay controversias ahí ¿no? y además que el uso del agua no está totalmente determinado y beneficia a los productores de tilapia las tarifas eléctricas y una serie de circunstancias que también vienen a afectar el desarrollo de la tilapia va a ser muy difícil que en un programa general de apoyo a la acuacultura donde pueden entrar peces de ornato peces marinos manicultura carpas bagres y tilapia va a ser muy difícil que ahí se resuelvan en el corto plazo todos los factores que limitan a este cultivo ¿no? ¿qué piensan ustedes como consejo? yo pienso yo en lo personal y hablo de acuícola gemso y como alguien que preside ahorita la el consejo de la tilapia es que no nos podemos enfocar en todo ¿no? nos tenemos que enfocar ahorita en lo que más va a mover la balanza si nos quedamos enfocar en electricidad agua semarnat pues va a quedar en nada esto entonces ahorita nos tenemos que enfocar en dos cosas grandes impuestos que sean específicos y que dentro de eso hay una cuota para lo que decía anteriormente para los productores y desarrollarlos mejor y número dos en promover la sobrevivencia del animal que va a ser que va a ser que la economía en escala de la producción y de eficiencia de costos crezca y podamos ser más competitivos con volumen y con costos nos tenemos que basar en esas dos cosas que nos ya irnos a enfocarnos en mucho más variables pues como dices tú tendríamos que hacer una comisión de la tilapia y pues si estas dos cosas que estamos peleando no se pueden llevar pues menos hacer una comisión bueno lo que pasa es que una 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 actividad industrial como el cultivo de tilapia se ha rezagado por tantos años pues va acumulando retrasos no es que haya muchas cosas por resolver lo que pasa es que nunca se han resuelto en los últimos 10 o 15 años entonces se van acumulando una serie de circunstancias y y si se requiere de voluntad política de conocimiento para medir las consecuencias de las consecuencias positivas que se podrían dar si se resolvieran todos estos problemas y no tienen que ser expertos en tilapia tienen que ser tienen que ser gente que que sepa estructurar estrategias y y ser sensibles a a a detectar rápido que es que es lo que lo que le duele a una actividad entonces si es así pues que 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 escuchen a los productores mexicanos de tilapia que ahorita es de las proteínas que más se venden de pescados y mariscos o si no si no es la más importante es de las más importantes entonces creo que nos deben de tomar en cuenta y y y escucharnos y ellos nos estructurar y ejecutar que eso es lo que siempre hace falta en el gobierno bueno ya finalmente háblanos un poco del consejo empresarial tilapia mexicana que 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 es quien conforma ese consejo para que se hizo que objetivos tiene esta iniciativa de consejo nació ya hace como alrededor de de entre tres o cuatro años inició en un congreso en en una capacitación en en Auburn, Alabama donde Regal Springs y y nosotros como Acuícola Gemso tuvimos la iniciativa de juntarnos y ya que nos juntamos y vimos problemáticas en común acercar a a a a a a más a más a más Regal Springs y Acuícola Gemso son las empresas más grandes de tilapia en México ¿no? Exacto Entre los dos que producirán alrededor de cuántas toneladas no 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 tengo la idea de de lo que produce Regal Springs pero Regal Springs o sea en porcentajes mucho más grande que lo que produce Acuícola Gemso somos en segundo lugar pero pero a lo mejor andarán en las 30 mil toneladas más o menos entre los dos yo pienso yo pienso que sí que sí podría ser 30 mil toneladas al año yo pienso que sí podría ser que equivalen a lo mejor una tercera parte de la producción nacional pues yo creo que más ¿no? sí o más posiblemente la mitad sí exacto bueno y después se juntaron ustedes dos y estas dos empresas y después y ya al ver que teníamos problemáticas en común decidimos invitar a más empresas darle estructura al consejo con un director y ya tener estrategias bien definidas que atacar y así nos hemos venido desarrollando hasta ahorita ¿cuál es la problemática real? pues que pues que las gentes cambian ¿no? entonces cuando vas avanzando en algo llegan nuevos y otra vez vuelven a empezar entonces eso es eso eso pero finalmente así es dentro del gobierno ¿no? pero hacia el interior yo creo que nos hemos fortalecido como productores y hemos avanzado en algunas cuestiones y queremos seguir siendo un punto de referencia para las autoridades dentro de la industria ¿hay limitantes para ser parte de ese consejo? es decir alguien que tuviera interés tendría que tener un nivel de producción de ciertos números de toneladas o 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 con condiciones de ciertos tonelajes hacia arriba eh podrían eh integrarlo pero realmente lo que nosotros nos doy cuenta lo que da fortaleza a este grupo no 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 es eso es es gente que realmente quiera participar y y y y que tiene y que demuestre que quiere participar eh lo lo que no lo que no estamos de acuerdo es que haya gente que esté por esté o o gente apática a a las a las estrategias de lo de lo que se quiere hacer entonces ahorita realmente es se se llena un un formato se le manda a a a la dirección general de del del consejo y y nosotros internamente lo lo probamos o no lo probamos pero pero lo validamos eh investigando un poco al productor o si los mismos productores de aquí lo conocemos y sabemos que es gente que va a venir a sumar lo sumamos y no necesariamente tiene que ser productor pueden ser eh proveedores ya sea de alimento de 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 vacunas de 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 cualquier industria que esté relacionada con 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 la tilapia y también pueden ser comercializadores cualquier cualquier gente que esté interesada en que la industria de la tilapia en México crezca y entonces están están después están tienen puertas abiertas a quien se acerque con un interés de participar de sumar puede ser miembro del consejo puede meterse a escrutinio ahí dentro del consejo y y y y podemos y a donde tendrían que dirigirse los productores si estuvieran interesados nosotros tenemos una 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 página del consejo empresarial de la tilapia mexicana de ahí pueden acceder y ahí y ahí vienen los los datos a donde se tienen que referir ahí buscan a donde contactar para tratar de de sumar de buscar agremiarse y sumar creo que el consejo empresarial de la tilapia mexicana ya es parte del consejo agropecuario no si somos parte del consejo nacional agropecuario ya tenemos en ese consejo nacional agropecuario quienes participan todas las empresas todas las empresas agropecuarias agricultores porcicultores ganaderos acuacultores todos los que estén en la industria primaria en el sector primario en México tienen derecho a participar en el consejo nacional agropecuario y este consejo nacional agropecuario de alguna manera tiene ya más representación hacia dentro del gobierno mexicano y a la sociedad misma si exacto tiene ya mayor representatividad por lo que representa en los alimentos dentro de México muy bien pues si tienes algo más que agregar que quieras compartir por último que dirías no pues agradecer la panorama acuícola que siempre nos apoyan a los productores a los acuacultores y en especial a los productores de tilapia y pues a seguir sumando esfuerzos de todos los actores que estamos en la industria y no solo tener un objetivo del qué ni el cómo lo vamos a hacer sino el por qué entonces si yo me preguntara el por qué queremos hacer esto es porque queremos que la industria crezca que estamos convencidos de la industria que puede ser una proteína totalmente sustentable y que puede desarrollar la economía en México muchas gracias 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 por ver el video.